El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 21 de febrero. Esta noche, el Sistema Frontal número 29 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Provocará potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas y puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que lo impulsa favorecerá vientos fuertes de componente norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el litoral del sur del Golfo de México, península de Yucatán e Istmo de Tehuantepec. Yucatán e Istmo de Tehuantepec. Conagua